señoras buenas tardes como ven ustedes ya he bordado las florcitas estoy bordando las hojitas y también estoy haciendo el tallito no en este caso el tallito como ustedes saben es el punto atrás simplemente ustedes agarran de esta forma de esta forma y han hecho también el otro igualito de esta forma y ya tenemos el punto atrás y la hoja ya saben que es el punto B y listo y hacen también sus semillitas aquí y punto ahora esto lo voy a terminar ya esto es rápido porque esto del punto atrás es rapidísimo me faltan las hojitas y ya se acaba esto viene con forro yo he cortado recién una tira de 90 por 35 no tenemos que cortar otra tira igual que nos va a servir de forro ya como ven ustedes aquí el modelo tiene forro miren tiene forro y tiene una ligla esta es una ligla si no tiene ligla le pongo una tela una tela estampada como ustedes quieran cuánto le he puesto de ancho le he puesto de ancho 8 centímetros con costura con todo ya 8 centímetros ya con costura les va a quedar en 7 y por el ancho de 35 no listo y lo pegan antes de poner el forro una vez que han puesto el forro una vez que colocan esta parte de aquí de la la ligla recién colocan el forro también el forro miren está fácil porque tiene solamente no van a embolsar bueno lo que quieren en bolsa no está aquí le he puesto sesgo sesgo le he puesto aquí en los costados ya sesgo igual acá tienes eso y en el doblado el he doblado aquí como para hacer una pretina y pasar miren por acá para pasar la gris esto se llama gris para pasar por ahí y no lo van a coser todo sino van a ser en dos partes como tenemos dos partes van a terminar en dos partes como está aquí miren haciendo partes y lo doblan para pasar por ahí en la parte de aquí abajo ustedes van a cortar dos tiritas de 8 centímetros más o menos de largo por tres de ancho y ahí lo doblan en dos y lo meten hacia adentro antes de coser antes de coser lo meten hacia adentro y meten la tira ya la tira o la tira pueden ponerle tenga final ya porque porque aquí está ese se recoge ya igual manera el otro lado los dos lados tienen que colocar de esta forma miren colocan la tira la tira para que sujete de ahí la la triza esto lo compré en el mercado y ahí pueden buscar y luego lo colocan por por este lado de aquí yo les voy a enseñar eso a colocar mañana mañana vamos a acabar les voy a enseñar pero deben tener ya el material para que ustedes vean cómo lo hago y le voy a también hacer su videito hoy tenemos terminar del bordado y mañana armamos nuestro nuestro nuestra bolsa ya listo entonces en eso nos vamos a quedar pero terminen por favor y tengan todos los materiales para llevar el el la lligia y el sesgo el forro y ladriz si ustedes pueden tienen otro material para poderlo colocar normal lo pueden hacer como ustedes deseen listo entonces señoras tratemos de avanzar con calma vean siempre hay que avanzar listo ahí nos quedamos gracias hasta luego hasta mañana